Hola que pasa gente y bienvenidos aquí una vez más a mi canal, a Mayuko Puruko Channel, estamos aquí de vuelta en Fallout 76 Bueno y hoy estamos de vuelta aquí en mi casa, empezamos aquí desde el camp desde donde lo dejamos Después de morir por un bicho asquerosamente legendario, hiper mega grande con hiper mega trofia, hiper mega hijo de la gran p*** Que nos trató de reventar el culo y nada, estamos aquí en, como ya he dicho, en nuestra base y como veis, como podéis observar, esto no es la base en la que estábamos Esta no es la base en la que vivíamos, es cierto que sí, como os voy a enseñar, he bordeado un poco más la base, le he dejado un poquito más Gucci Porque estaba yendo por ahí de base en base, teleportándome para hacer misiones, viendo que estaban reflamas las casas y claro, veía la mía y decía Pero esto que chapuza de mierda es, esto no vale ni para tirar, esto no vale ni para derramar agua en un puto papel de váter, ¿sabes? Esto es una mierda y claro, dije pues, vamos a reformar un poquito la casa y así mismo he hecho He reformado un poquito la casa y esto no es la primera planta, esto es la segunda planta, sí señor, hemos hecho segunda planta y por fin Hemos arreglado el techo este pudrío que tenemos abajo de primera planta, todo hecho mierda, que además es que era una pedazo de mierda el techo Estaba todo bugueado Y nada, y como veis también hemos puesto aquí un mostrador de cabezones, un mostrador de revistas Bueno, ahora después os enseño la casa, el caso Como os acordáis, dejamos a medias la misión de Poli, que se llamaba Poli, ¿no? No, Poli era la robot de Wayward, me estoy confundiendo ya De Rose, joder, de Rose, la robot Rose, la saqueadora, que la dejamos a medias la misión a punto de terminarla Que no recordaron, nos faltaba muy poquito, no paraba de mandarnos de un sitio a otro, total Que estamos hasta los cojones de que nos mandase de un punto a otro Y llegamos, nos encontramos con el Switch Patch este, como se llama, el bicho este del que os he hablado al principio Y dijimos, ya me he cansado, y lo dejamos ahí, y vinimos al camp y lo dejamos Pues bueno, pues hoy vamos a seguir por donde lo dejamos Eh, sí, todo este rollo para deciros que vamos a seguir por donde lo dejamos ¡Vamos, guerero! Y nada, eh, bueno, ahora voy a enseñaros ya la casa, voy a dejarme ya de hablar Eh, bueno, sí, como ya habéis visto, tengo aquí un puesto para cabezones, para revistas Tengo aquí un pequeño baño hecho trizas, que además se buguea muchísimo O sea, si yo me meto y cierro la puerta, y luego le doy asiento de lino de oro Como veis, no se sienta, se buguea, y no me deja hacer nada, o sea, escuchad Soy yo reventándola, eh, de la Xbox Ahora Menos mal, tío, un puto año Y ahora lo voy a cerrar porque esto es una trampa mortal Para aquellos que vengan Bueno, como nos dijo nuestro colega Cederico en un comentario Como ya visteis en el anterior capítulo, que por cierto Máquina, todavía me sigo acordando de ti y tus trucos Vamos a usar la caja de guantes Que te da percepción Vamos a unirnos a un equipo informal Y si los hay, claro Vamos a unirnos a un equipo informal Y vamos a intentar a ver si esta vez sí que nos deja Hacer el truquito del dormir Espero, espero que sea así Que me deje dormir y recuperar un poquito O sea, recuperar un poquito Vaya, que quiero dormir para poder tener un poquito más de inteligencia Que nos da un bonus de experiencia por dormir Bueno, aquí dentro podéis ver que he decorado esto un poco Un poco a mi manera Tampoco es nada del otro mundo He dejado aquí un piano Una pequeña calefacción que, bueno Una estufa que no tiene ni madera, no tiene nada Ah, se puede abrir, por cierto Total, de decoración Aquí hemos puesto un pianito con una mesita y una radio Un par de cuadros así distribuidos para que quede más o menos artístico Aunque yo de artístico tengo poco Aquí atrás, el espacio que nos sobró Hice una especie de cobertizo Donde me te lo imagino Cositas relacionadas con la servo armadura Lo que pasa es que tengo que desbloquear La estación de servo armadura Cosa que tampoco tengo Y poco más, la verdad Es lo que veis, es una casita ya más moldeada Más casa No tan chabola También tengo que enseñaros otra cosita más Y es que, es que aparte de que tengo un nivel para subir Me he hecho, me he reforzado Bueno, me he reventado todas las partes de armadura que tenía Y me he creado unas nuevas De cuero Tanto brazo izquierdo, derecho, pierna, izquierda, derecha Porque las tenía ya entre que rotas y de nivel bajo Y dije, venga, voy a crearme un par Que por cierto, necesitamos cuero que no tengo nada Pero absolutamente nada Y luego en armas Descubrí para qué servían los módulos legendarios Y servían básicamente para que te diesen un atributo legendario En un arma básica que tuvieses Por ejemplo, tú te crafteas una pistola de tubo estándar Y le puedes añadir un... Teniendo varios módulos legendarios No sé muy bien cómo va lo de los módulos legendarios Pero creo que necesitas un par de módulos legendarios Que son las cajitas esas rectangulares largas amarillas Que veis por ahí Que encontramos Con creo que eran dos de una y tres de otra Porque había de diferente categoría Podías llegar a craftear El arma base que quisieses Lo podrías transformar En un módulo legendario Quiero decir, un arma legendaria Por ejemplo, yo me crafteo esta pistola Que esto no era una pistola en principio Lo que pasa es que le he ido modeando Pero crafteas la pistola Y a la hora de editar te sale un módulo legendario Y puedes añadirle la posibilidad de que te salga Un módulo, una pistola O sea, sí, un módulo legendario Un atributo legendario de dos estrellas En este caso yo se lo apliqué Es totalmente aleatorio Vuelvo a repetir Y me salió más 50 daños de necrófagos Y creo que, pues, probabilidad del 25% De que la última bala cause daño Impacto crítico o algo así Total, se lo apliqué a la pistolita No es de cerrojo, por cierto Y, pues, me salió esto La de caza necrófagos Un 50% más de daño a los necrófagos Y 25% probabilidades De hacer impacto crítico Oh, mamá Con la última bala, perdón Que me ponga a lutear y... La munición, la munición que es lo que tiene Pues nada, gente Vamos a ir yendo a terminar Las misiones estas De la muchacha Rose Que ya tengo ganas Es que ya les tengo ganas Vale, pues ya está No hemos ni ido a un grupo No nos hemos parado a descansar Eso sí que es verdad Pero bueno Tampoco ya está, ¿sabes? Eso es lo que Dios quiera Y... Y vamos Vamos guerreros Porque tenemos que ir Hasta aquí A matar un necrófago salvaje Además, esto Me acuerdo que era White Springs Creo A ver, espérate que lo miro en la pizarra Sí, White Springs Tenemos que acercarnos A matar un necrófago salvaje Luego, luego, luego ¿Qué más? Repara el programa de la IA Pues estamos Tenemos que hacer estas dos En cuestión de... Poco tiempo Podemos Hacerlas en cuestión de poco tiempo Así que vamos a ir Con un viaje rápido a un camp Y... Let's go A ver Eh... Matar a un necrófago salvaje Golfista de White Springs Recoge y conserva Las locintas de White Springs Joder, que de cosas en varios, eh Eh... Vale, no A mí lo que me interesa Es a lo que vamos Recoge y conserva Las locintas Ah Ah Esto ya es otra cosa Ah, vale Hostia, sí que hace daño El arma esta, eh 500% más de daño A los necrófagos Los glutones se comerían Eso No puedo olvidar Venga, Palobi Hostia, sí que hace daño, eh Hombre, a ver Ten en cuenta que son niveles 35, eh Y aún así hace... Les hace daño, eh Hostia, 45 rayacción Por cada hostia que me meten Vale Bueno, ya que estamos Vamos a echar un vistacito Por aquí, ¿no? Antes de seguir con lo de Rose Que por cierto Equipa el extra caníbal Deborar la carne De un necrófago salvaje Tengo el extra caníbal Venga ya Tu casa ya Pesao Si es que no tengo Buah, mutación Si es que, claro Es que me va a matar Hombre Claro Hostia, va muy lento, eh Hostia, hostia Corre Corre que te alcanza Mamá Muerte Madre mía Que te van a gastar Con este hombre No, me va a dar Qué lento va No sé Si el de atrás vale Pero yo quiero cargarme a este Ahí está Todo para residuos nucleares En serio Más ese que el otro Pues ya está Esta parte de aquí De la visión de Rose Lista Ahora vamos a la siguiente Que tenemos que Reparar el programa De la IA Que creo que es Hacia esta dirección Efectivity Wonder Let's go Chavales Ya hemos descubierto White Spring Ya hemos hecho Lo del necrófago Aunque Podría hacer Lo del caníbal Lo del extra caníbal Y devorar la carne Del necrófago salvaje Pero creo que no tengo El extra caníbal De hecho Me lo voy a mirar Por si acaso No sé dónde está Creo que eso tiene Que estar en carisma Lo de Lo de O Endurance Ah sí Sí que tengo Lo del extra caníbal Pues espérate Espérate que lo vamos a hacer A lo mejor me dan algo Adiccional Espérate 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 que me voy a hacer Al tonto este Y al Dios tío Por la cara Vale Comer cadáver Vamos Vale Vamos a seguir Lo dicho Ya tenemos hecha La misión de los necrófagos Con Rose Ahora tenemos que ir A reactivar la IA Miedo me da esto De recuperar la IA O de reactivar la IA Como se diga Así que let's go Por el camino Sí que me gustaría Ir descubriendo poco a poco Ciertas zonas Para luego venir a lootear O ¿Me entendéis? ¿No? Lo que quiero decir A ver Esto me viene de puta madre Tío Este rifle Realmente Va de lujo Este rifle Y si apunto la cabeza Ya ni te cuento Bueno Descubrimos otra zona Aquí a lo mejor Incluso si me ponga A echar un vistazo Más al fondo Puedo encontrar Puedo llegar a encontrar Algo Como un núcleo De fusión Un plano Mesas de metal Pues mira Algo que nos llevamos Escuche Por curiosos Fíjate tú Aquí si curiosas Al final encuentras cosas En este juego Quinta broma Bueno No alejamos De esta mini planta eléctrica Mini transformador Una mina Pico pala Pon ahí Pico palita Hola Buenas tardes Ahora enemigos Por favor No Por favor Creo que son Super mutantes No No son super mutantes O se No lo tengo claro Del todo A ver Esto salimos de duda Rápido What Minero topo cantero Y si me equipo Algo más Tocho Como por ejemplo Mi rift De gran procesión Me lo cargo De una hostia Uy Pues si que le hago daño Esto que mierda Son mineros topos Guantelete Minero Topos Son a Respirador De traje De minero El respirador Me lo pudo quedar Bueno el caso Ya está No había mucha más Cosa aquí Era una mina Y ya está Vámonos A terminar ya La misión De una puñetera vez Aunque en cierta parte Los caminos Sean medio repetitivos En fallout Me gustan No se porque Es como que tienen Un toque de Buah Es que mira Aunque sea un juego Ya de hace La pera de años Se sigue viendo Espectacular Porque realmente Este juego salió Mucho después del fallout Bueno Mucho después Si un par de años Después del fallout 4 Pero tiene el mismo Motorgráfico que el del fallout 4 Quiero decir Buah No se se sienten muy vivos Los viajes Te vas topando De un sitio a otro Esa Esa dinámica Ese toque fallout No ha cambiado nada Quiero decir Me gusta Me gusta caminar Me gusta ir descubriendo zonas De camino A lo mejor Ir pillándome Ciertos materiales Troncos Troncos de madera Mierdas Flores Que se que se pueden utilizar Para craftear Diferentes comidas Sopas Que te pueden regenerar Ciertos stats Para luchar Tal O sea Quiero decir Todo está recompensado Todo el tiempo que le dediques Si el farmeo y el luteo Es recompensado Quiero decir Es un RPG Muy bueno Es muy bueno Un MMORPG muy bueno realmente La idea es muy buena Ahora pues Si que es cierto que Obviamente Tiene muchísimos bugs Mucho más que el fallout 4 Está mucho menos pulido En ese aspecto También es verdad Que es un ¿Quién es? Bueno es igual También es verdad Que es un juego multijugador Que va por servidores El lag influye mucho A la hora de A la hora de Que haya bugs Entonces Es entendible Pero bueno Voy a dejar de enrollarme ya Que estamos llegando Aquí a nuestro Objective Me acabo de pegar un cuadrazo Del copón Mira veis Zarzamoras Me los cojo Y tenemos que Recuperar No Recuperar No Reparar El programa De la IA Ahí tenemos Nuestros amigos Uy eso es Agente ¿Qué? ¿Qué? Ah le están pegando Al negrófago Me apunto Me apunto Me apunto Voy a darle A la gente Que existe En esta Espada de esquí Espada de esquí 2 Más 50 daño de animales Golpes críticos en bats Causan Más 50% de daño Espérate que este viene Voy a darle Las piernas Que este corre mucho Corre Corre Peter Corre En las piernas Que corre mucho Ahora en la cara Te voy a dar Con puntos de acción Y con el crítico Te vas para el lobby No No me dan Bats Para el crítico Pero bueno De todas maneras Me lo cargaba igual Eso es Terminar la reparación ¿Qué dice? Reparación de los cintas Voy a echar un vistacete Antes de nada No, no, no Ya está Voy a reparar esto Y ya sí que le echo Un vistacito Porque tiene que haber algo ahí Introducir contraseña Todo acceso Queda restringido Vale Encuentra la contraseña Repara el programa de la IA Tengo que encontrar La contraseña ¿Y dónde se supone Que encuentro la contraseña? Vale Aquí Vale, vamos a por la contraseña ¿Está ahí? ¿Está ahí metida? ¡Ay! ¡Era broma! Crazy Cosme So I'm Crazy Crazy Love I Por favor No quiero gastar Mucha munición Muérete ya Ahí está Bueno, encima nos llevamos esto Nice Tenemos la contraseña Y nos cargamos otro necrofaguito de estos Que nos da bastante nivel Por cierto Hemos subido otro nivel Afirmativo Gracias Cedrico Por tus consejos Te amamos Deparación de los cinta Confirmar Vale Ya está todo, ¿no? Habla con Rose En teoría está todo Vamos a lutear esto Aceite para cocinar Una latita Bueno Ya está Vamos a ver si por fin terminamos Con la pesadilla de Rose Y nos vamos ya Con los colonos Que nos pedía la supervisora Acercarnos por aquí Por esta zona Además Aquí Hablo con líderes de los colonos Así que Vamos Vamos a hablar ya Con la pesadilla esta de Rose Abel 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 Hola, buenas tardes ¿Qué tal, Rose? ¿Todo bien? Sí, bueno No voy a responder Aquí está el programa de la IA Solo tienes que ganar las palabras que necesites Dame un segundo Vale Bip, bop, bop Soy un ordenador Ya lo sé Pesadilla de ordenador además Un poco de diseño Y... ¿Está de broma? Venga, por favor Tiene ello Marchando una locinta Vale Ya está La sabra de la instrucción hecha Ahora me falta Vale Tengo que ir ¿Dónde dices? ¿Dónde dices? ¿Dónde dices? A los de La palabra negociar Joder De verdad Tengo que ir aquí, tío Bueno Ya está Vamos otra vez De verdad Os lo juro que es una pesadilla esta, tía De comandarme de un sitio a otro Ahora tengo que buscarle Otra holocinta Con la palabra negociar Y verás tú Que cuando le encuentre eso Va a tener Vale, me va a pedir más Me va a pedir Otra holocinta más Me juego lo que quiera Ay, Dios mío Bueno Por lo menos Me pilla bien Porque por esta zona Está llena de troncos Y puedo pillar madera Por un tubo Es lo único bueno Que puedo sacar de todo esto Ay, en fin ¿Qué le vamos a hacer, hijos? Hijos míos No, tampoco estaba muy lejos No he pillado aún Un spawn cerquita Así que Del chill De tranquis Tampoco tengo mucha prisa Así que Hoy no estoy grabando Por la tarde Estoy grabando por la noche Entonces De lujo También es un punto a favor Ya que tengo mucho más tiempo Para poder grabar Y hacerlo tranquilamente Para armalutear Etcétera, etcétera Y nada A ver Hola, buenas tardes Por cierto Quería preguntaros Que qué os parecería Que subiese De vez en cuando Algún que otro Hola, Hobot Algún que otro Uh, diamante negro ¿Y esto? ¿Por qué me lo han dado? Algún que otro Vídeo de Aseto Corsa Porque me he comprado Me he comprado Un volante Un embrague y tal Y bueno He estado ahí bicheándole Mods Y todas esas cosas Y lo tengo bastante guay El aseto Entonces ¿Qué os parecería Si subiese algún Que otro capítulo Bueno, capítulo Algún que otro Eh, vídeo de Aseto Quizás de Eh, Zero Cyber Es un juego que está muy guay Que hasta que no lo probé Del todo Bien No me empezó a A enganchar Y ahora estoy un poquito Picado al Zero Cyber Entonces si Si os gustó el vídeo Que subí de Zero Cyber Podría subir una serie De Zero Cyber De Ark De Rust Incluso Que llevo muchísimo Sin jugar al Rust Eh Ojo Ojo con el Rust Podría hacer una Una pequeña miniserie De Rust De un fin de semana O alguna semana jugando Ya que bueno Mi trabajo tampoco me permite Hacer una serie de Rust Eh, de una semana Oh, what the fuck Muérete Dios mío Creo que voy a ir cuerpo a cuerpo Contra los robots Por favor, muérete Lol Eh, ¿dónde tengo que ir? Eh, ya fuera coña Vale Encuentro la palabra De negociar La locinta Tengo que subir ahí arriba Vamos a ir con ojo Porque a lo mejor Nos podemos llevar Algo así guay Vale, pues no hay mucho No hay mucho por aquí Vale, pillamos La locinta esta ¿Esto qué es? ¡Uy! Jodido Hobot, tío No me toques Los romblos Cabrón Que los tengo bien Cuadrados ¿Y esta? Uranio Plutonio Tómatelo como un cumplido Tienes el sentido comercial Y la experiencia legal No sé lo que es Hasta apostaría Que estás grabando Esta conversación Ni lo voy a confirmar Ni lo voy a negar Esos que sí Ay, que me muero Hola Hobot Qué pesados Vale, pues esto es Una especie de hospital Se supone Vale, una nota Un guiso de sabueso mutante Vale, ya está Let's go Ay, menos mal Al fin Después de tanto tiempo Porque ha costado Mucho tiempo Demasiado Pa' mí No puedo aguantar Una tía así De verdad que me mando De un lado a otro Pero bueno Ay, sí Ya Lo sé Aquí tienes la locinta Señorita Cargo la locinta La conexión En una torre Repetidora local Y activa el enlace O sea Tengo que ir A la torre Esta en la que estuvimos ¿No? Sí La torre del Weyward O no Esta no es la torre del Weyward Pero bueno Lo tenemos descubierto igual Así que Viaje rápido Sí, claro Ya está Y hacemos esto Terminamos y listo Y se acabó ya La Rose esta Tocapelotas De los huevitos De los huevitos Ya está Esto era lo que descubrimos En el capítulo Sí, el capítulo 6 Hostia Ladurón de los saqueadores Legendario Pum 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 Toma Toma Tú, eh Me lo he cargado yo, eh Epa Su fusil de 10 milímetros Los críticos Vamos, currarán a un grupo de ti Pero ¿Qué ha pasado aquí De un momento para otro? ¡Pum! ¡Tama! Dame eso ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Por qué me hacen mierda? Bueno, no me hacen mierda ellos realmente Lo que me está haciendo mierda Es La torreta Terminal Lo hacemos en un momento Cargaros los cintas ¿Qué los cintas tenemos que cargar? ¡Fuck! 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 Creo que tenemos que cargarnos a la amenaza antes de... ¡Toma! Antes de poder hacer nada Ya, ya, ya sé que no estoy No, no Esa no es Activar conexión con el transmisor Ya está Ya está, fin Creo que ponía algo de insultos Bueno, a ver Nivel del entresuelo ¿Esto para qué es? Acabo con los enemigos del nivel del entresuelo Vale, pues vamos a acabar con los enemigos del nivel del entresuelo O sea que todavía no ha acabado Tengo ahora que cargarme a todos los tontos que hayan ahí metido ¿Sabes? O sea, quiero decir Todos los calcinaos Imagino que son calcinaos ¡Hola! ¡Pum! ¡Pum! Muérete ¡Toma! ¡Hostia! ¡Pum! Este es Meg ¡Hola! ¿Qué coño es esto? ¿Dónde está Thor? David no está aquí Ya dice que Ross enviara el mensaje Ha venido a hablar, ¿no? Pues hábalo conmigo Sin te haberte engañado Creo que lo haré Me he visto la única forma David no está aquí Tienes esa vieja papelera de pañales en tu parte ¿Quién cojones eres? No me digas que estás con esos insignificantes colonos Vengo del refugio 76 Mejor Obvio Pero por favor, que se inhibe el 20... ¿23? ¡Eh! Que tengo el trofeo de David, chaval Sí O sea, todo lo que hemos montado así solo por traer a esta muchacha A reconquistar a Palachia, dice Ahora mismo lo único que importa es la plaga calcinadora A Palachia nos pertenece a todos Ahora mismo lo único que importa es la plaga calcinadora La plaga se puede prevenir Tenemos que vacunarnos Eso es una mentira Eso es una mentira Que los protectores No me lo creyendo Buah, el carisma, tío ¿No te he fiado de los protectores? ¿Por qué? Mira, no me... Conozco Al menos Han venido Buah, si tuviese carisma Ahora Probablemente las bases de los protectores Te resultarán objetivos tentadores La construcción de una comunidad A menudo requiere esfuerzo Y sacrificios colectivos ¿Alegas que el colectivismo Nunca merece el sacrificio De la autonomía individual? La construcción de una comunidad A menudo requiere esfuerzo Y sacrificios colectivos Eso suena a un montón de re Sonto Eh... Ah, ¿me da la idea? Esa es la verdad Prohibido No entiendo Si hubieras colaborado con ellas Podría haber detenido a los calcitanados Tienes razón que van por ahí Intenido a la gente Habríamos Tienen los calcitanados Me creas o no Bien, iré a comprobar Pero si tu idea no funciona Os vacunáis Joder, tío Y todo por no tener carisma Joder Vale Reputación entre saqueadores Bueno He subido la reputación Con los saqueadores Al menos Nice Me gusta Eh... Bueno, pues Comprueba que Hace Aldrich Eh... ¿Y eso dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es exactamente Que es lo que hace? Lo de comprobar que hace Aldrich Recoge Recoge Sí Vale, pues otro viajecito Aquí del chill Vamos, let's go Y ahora tenemos que ir A comprobar un montón De mentiras De mierda Que me ha vendido La paya esta La muchacha esta Para nada Verás Acordaos De que voy a llegar aquí A la zona esta Que me marca la muchacha Y va a ser en vano Pero seguro Vaya Pues no sabía yo Que había Habían facciones Y que podía subir La reputación con ellos No sabía yo Que había facción De saqueadores Facción de... Porque he estado mirando Porque he estado mirando antes Antes de Darla a grabar aquí En... En este punto Después de tepearme Y me he fijado De que hay bastantes Cositas de reputación Creo que se miraba aquí Efectivamente Ahora mismo Solo puedo subir reputación Con los saqueadores Y los colonos Y imagino que habrá también Una reputación de la hermandad Y de diferentes facciones Eso habría que mirarlo Porque seguramente Te den recompensas Por subir la reputación Con cada una de las facciones Y nada Y ya está Y vamos a ver Si llegamos aquí Que ya estamos ¡Anda! Más calcinados Vaya Que raro Nada Para nada La historia no va de calcinados ¡Tama! Silla de estos Hasta la punta del nabo ¡Tama! ¡Tama! Otro nivel Dios mío señores Estamos on fire Yo no voy a parar De decirlo ¿Quieres sufrir Y convertirte en uno de esos monstruos? No sé Haré que sea rápido Atacar No tengo tiempo para esto Vale Nada No Se trata de un proceso lento y doloroso No querrás que sea así Tengo que matarlo No puedo vacunarlo Tío ¡Tama! Ya está ¡Para el lobby! ¡Pesao! Un resumen tachaki Mira Ah no Mata ratas Espérate Antes de seguir Quiero mirar Y soltar Esto Esto Ya está Y ya puedo salir y correr Bueno 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 ¡Tama! Opa Perdón ¡Ay! ¡Pilla! Joder Tengo que explicar varias cosas Han pasado varias cosas Entre ellas La primera es que Ay Joder Es que así no puedo explicar Con Cuatro matones de la águila de sangre Jogando las pelotas Aquí en medio Fuck Toma 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 ya Iros a la mierda Me he hecho un estimulante Me voy Ya Tranquilos Lo dicho Han pasado varias cosas Entre ellas La primera Es que No se ha grabado Bueno Si se ha grabado Pero ha dado error El formato Si Básicamente El formato de vídeo Ha dado Ha dado error Y no se ha grabado bien Entonces Bueno Lo que ha pasado Básicamente Es que Madre de dios Esto está lleno de guerra Aquí era donde nos mató El bicho este Raro Lo dicho Hemos ido al cráter Hemos hablado con Meg Hemos recuperado Bueno Hemos conseguido recompensas Hemos terminado la misión De los saqueadores Nos han querido vacunar Creo Creo Y repito Creo Porque creo Y bueno Vale Nos hemos equivocado De lado Y después A raíz de ahí Hemos ido a hablar con Rose Y esta nos ha dicho Que Prácticamente Tenemos que ir a hacer Otra misión suya Nos se ha mandado Posteriori A posteriori A una A una especie de mina La mina de Blackwater En la cual Hemos tenido que matar Un par Un par de De mineros Topo Y a raíz De eso La muchachita Esta La robot Nos ha mandado Otra vez Ya casi Diciéndonos Que tiene nuestra Confianza O sea Que tenemos Tenemos su confianza Ben ¿Tú qué haces aquí? Compa Coño Espérate Que ya me lo cargo Lo dicho Nos ha mandado Hola Nos ha mandado Blackwater Y de ahí Hasta aquí Hasta donde estamos ahora Que es básicamente Aquí A la zona esta De aquí enfrente Que tenemos que ir A buscar las notas Del campamento De los tramperos No entiende el porqué Me está mandando a hacer esto Pero ya se supone Que vamos teniendo confianza Yo creo que esta es La última misión Para llegar a su confianza Y ya está Y vamos a ver Si terminamos ya El capítulo La misión Y con suerte Si llegamos al nivel 25 Que ya nos queda poquito Me gustaría hacerme una build También Por cierto De fuerza Que se me ha olvidado Mencionarlo Tendremos que mirarla Investigarla Y si me podéis aconsegar Aconsegar Si me podéis aconsegar Sería ya la hostia tremenda Y nada Federico Espero ahí Tu respuesta A una build De fuerza O que me aconsejes A páginas O cosas Para poder hacerme una build Porque ya Te voy diciendo Bueno ya podrás ir viendo Que estoy a puntito De llegar a nivel 26 O sea 25 Perdón A ver voy a unir Un equipo público Informal Tu público se reiniciarán Si abandonas el mundo del juego Muy bien Pues no puedo Encuentro el fragmento De la De la llave de los tramperes Otra vez Voy a tener que Literalmente subir Hasta aquí arriba No Me voy a tepear aquí Y ya está No me voy a calentar la cabeza Me tepeo ahí Voy bajando Hasta llegar Y recupero eso Y ya termino Es que si no tío Vaya pereza De verdad De ir un lado para otro Es que esta muchacha Ha ocupado Pues eso Dos Dos capítulos enteros La señora robot Ha ocupado Dos capitulazos enteros O sea Ojito con esta Con esta guacha BAM Y me hace mucho daño Tío Con un rifle láser ¿Por qué? Ay Dios mío Me he hecho el estimulante Porque El siguiente supermutante Me mata Me cago en Me cago en el Suaboso este De los cojones Venga pa' tu casa Ya hombre Vale Pues ya nos falta Entrar aquí Y lo tendríamos Más que listo Percepción Transferir llave de trampero No lo imaginaba Que iba a explotar Porque me ha salido Un mensajito rápido Compró el último paradero De Maggie En busca de pistas No tío No tío Por favor Voy tranquilamente Con sigilo A ver si así puedo Matarlos con críticos La única manera De hacer más daño Tío Es que si no No le hago nada Llave de la habitación Venga pa' lo vi Mi cabeza La apagado Misión Claro es que Ahora llaman a todos Tío A todos los perros A todo Todo Voy a correr pa' acá Hostia Nos han timado No es legendario Un cabezón Carisma Nice Otro más Para la colección Chicos Un remedio Vamos a ver aquí También que tenemos Planos Creo Recetas o planos Más estipulantes Más mierdas Terminado Vincent Fora Ed O sea Por la culpa De destruir Los putos fragmentos La daba esta Por el Brote psicótico Que le dio Ahora claro Me lo como yo ¿Sabes? Joder Consigue la contraseña Del administrador Nada 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 Dios mío Es que esto es Esto es una locura Tío Voy a despedir el vídeo Porque es que esto Ya no es normal Pero nada Ya está Vamos a dejar por aquí El vídeo Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Que no se os haya hecho Tedioso como a mí Ir de una punta a otra Espero que se os haya hecho Medianamente a menos Debido a la edición Y tal Que le pongo Y el empeño A pesar de mi tiempo Y nada más que decir De verdad De corazón Dejad un licaso Si os gusta la serie Decidme Que juegos os gustaría Que trajéis al canal Que yo encantadísimo La vida O sea Más ganas que yo De jugar Grabar Y subir No tiene nadie Y ya está Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Adiós Más ganas que yo